¡Suscríbete al canal! Que tampoco que el juego sea de terror, terror Pero tiene esa sensación De estar ahí como tenso ¡Oh! El muñequito de estos aquí ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Oh! Esto parece la parte que jugué allí, ¿eh? ¡Sí! 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 Sí que se parece, sí No sé si es exactamente la misma O habrán cambiado cosas o... Pero se parece mucho Esto hay que ponerlo aquí Y entonces ya podemos irnos de aquí Ahora, vámonos Aquí no hay papel higiénico Necesito un papel higiénico, tío Del capítulo anterior A ver, aquí... ¡Oh! He visto un muñequito ahí Pero voy a subir primero la silla aquí Esto no me suena que estuviera en la demo Que probé allí, ¿eh? No me suena para nada Aquí un muñequito de esos A ver, ven, ven, ven ¡No corras! ¡No corras! ¡No te vayas! Se miró Vale, ¿esto qué es, tío? Vale, los bebés durmiendo Los muñequitos, estos pequeñines ¡Uh! Es como un cocinero o algo así Tiene una tarta Vale, ¿qué más? Uff Eso da muy mal rollo ese escenario, ¿eh? ¡Uff! Uff, esta tía que salió al principio Es como una especie de... Mujer Igual es la matrona de todos los niños Sobre todo, a ver Uff, qué mal rollo da, chaval Qué mal rollo, chaval ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué dices? Vaya, ¿dónde se ha metido el pequeñín? Se habrá escondido por aquí Por algún lado, ¿no? Que yo quiero... Quiero pillarlos a todos O bueno, por lo menos Todos los que encuentren, claro Se habrá... Se habrá ido de aquí, ¿no? Está aquí Ven, ven, ven No te vayas No te vayas Ven por aquí Vale, vale, a ver ¿Para dónde se ha metido, tío? Se ha ido para algún lado Pero no sé para dónde ¡Ahí está aquí! ¡Hola! ¡Oh! Abracito Vale, venga, nos vamos Bueno, más bien me voy Porque él no me va a seguir, así que Él me va a seguir un poquito Pero luego ya... ¡Uy, uy, uy! Casi me caigo ahí por las escaleras Todo bugueado Vale, vamos por aquí ¿La puerta se puede abrir? Me imagino que no, ¿no? Que para eso está esto de aquí Si no, para que nos vamos Por una puerta, tío ¡Oh, oh, 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 oh! Hay un montón aquí ¡Mira, mira, mira, mira! A ver, coja la pelotita ¿No queréis jugar? Mirá, yo os tiro la pelotita Para que juguéis Vale, tiene pinta De que tengo que pulsar Ese botón de ahí A ver, a ver Esto... Esto creo que sí que está... Esta parte creo que sí Esta parte sí que me suena Que ahora le daba aquí Y cae una cama ¡Ah, ja, ja! Sí, señor Sí, señor Cae la cama esta Entonces podemos escalar Por aquí Vale, vale, vale Esto sí que estaba en... En la demo que probé allí, ¿eh? Esto sí que estaba ¿Puedo escalar más rápido o algo? No, va a escalar... Da igual si le das al botón de correr Que no va a escalar más rápido Fijaos el cuadro que hay ahí Del tío este ¿Ves? ¿Ves que tiene los ojos tapados? Que va como vendado, tío Venga, me llevo la llave Cógelada Vamos para abajo Y vamos por aquí Vale, supongo que tengo que soltar la llave Para poder... Empujar esto un poco Vale, vamos para adentro Uf, estaría muy bien encontrar la lamparita por aquí, ¿eh? Para encender Uf, no ha llegado Estaría muy bien encontrar Por aquí una lamparita A ver si hay algo No, no hay una mojona No hay nada Vale, pues vamos a coger esto Lo tiramos para arriba Ahora sí Y supongo que tendré que usarlo Aquí, ¿no? Ahí Vale, bien, 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 bien Ah, que esta puerta va para atrás o algo, ¿o qué? No, va para adelante, ¿no? Ahí estamos Vale, 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 vale Oh Vale, tenemos una luz ahí arriba Por aquí no se puede ir ¿Por qué me da que aquí va a haber algo? No, no, porque solo sirve para subir Pensé que podía quitar la tapa o algo Ah, vale, vale, vale Esto me acuerdo, esto me acuerdo Así que hacer así Dejas pulsar el botón Y lo tira como más arriba Y entonces pues llama al ascensor Pero claro, muñequito hace ruido Así que hay que tener cuidado con eso Vale, venga Esperamos Lo cojo porque sé que me hace falta, ¿vale? Porque ya lo tengo ya visto De la demo que hay que jugar allí Hay que hacer Hop, oh Desde aquí no llegas, ¿eh? No estás tan fuerte, Six No estás tan fuerte Ahí estamos Vale, esto antes no estaba aquí hueco, ¿eh? Hay cosas cambiadas O sea, no es No es exactamente igual lo que juego yo allí Así que es posible que me lleve más de una sorpresa Ay, ay, ay Que se cae, mira Se cae cuando está ahí en el En el ascensor Vale, a ver si te mira el ascensor Madre mía, qué largo Ah, es por allí Bueno Pues, ala ¿Y ahora qué? Uh, otra vez con el hambre, tú Otra vez con el hambre Esta parte sí que me acuerdo Me acuerdo cuando El final de esta parte, digamos De esta escena Que me dejo como Uh, uh, uh Más rollito Uf, pero tienen que tener algo chungo O sea, los bichos estos como Six Que no sé si hay más Eh, tienen que tener algo muy chungo Porque Porque cuando se están quedando sin hambre Empieza a latir el corazón como muy chungo Y cuando comen es como Como muy mal rollero Y se pone como para espadear la imagen y demás Mira, ves Como si se fuera a transformar en algo Tío, es como Ay, madre mía No, la música del fondo O sea, no, no, no Qué mal rollo, chaval Eso sí que no lo escucho yo allí Cuando tienes casco Se escuchan muchas cosas Que no escuchas de otra forma Corre Va por la comida Vamos Pero fijaos cuando come Cómo se pone todo Ahí como parpadeando Ahí como si fuera algo súper malo Comer ahí como muy chungo Y La maldita Esa parte me moló mucho Y te llevan No vi mucho, eh O sea, aunque esta parte ya la he probado Porque probé la demo No os creáis que vi mucho Porque la demo duraba apenas Siete minutitos o así, eh No mucho más Y son todos niños, ¿veis? Son todos como niños O algo así O sea, Six también Pero es como muy pequeña Para ser un niño Aunque bueno, los otros son Más o menos del mismo tamaño Si lo miras Lo que pasa es que la mía está Especialmente canija Venga, vamos Vamos Ahí Bien, 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 bien Vale, por aquí hay algo No, pero por aquí podemos subir, ¿no? ¿Aquí hay algo aquí arriba? No, aquí no hay nada De hecho, por aquí parece que no puedo No, por ahí no puedo pasar ¿Y por aquí al lado? Bueno, por aquí en teoría debería poder subir, ¿no? Vale, 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 vale Aunque no sé qué utilidad tiene subirme aquí arriba Pero Aquí, ¿ves? Hay como niños encerrados, tío Aquí igual Esto es otro niño aquí dentro Y no hace nada No dice nada No Le da todo igual, tío Qué narices pasan este sitio, chaval Qué maldito mal rollo, tío A la engancha Vale Voy a hacer así porque creo que esta cuando lo soltaba Se iba a la Se volvía a bajar la puerta, así que Más vale que haga así ¡Uh! Uy, 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 uy Casi no me da tiempo, ¿eh? Vale, por aquí Por aquí es donde voy, tío Empujo la puerta sin más No, no, no tiene pinta que tenga que empujar la puerta Ah, vale Tendré que escalar por aquí, ¿no? A ver, tira para arriba, tira para arriba Sí, 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 sí Vale, perfecto, perfecto, perfecto Oh, aquí son Son velas lo que se enciende aquí ¡Ah! O sea, en cada sección son cosas distintas Vale, vale, vale Pues nada, aquí lo hacemos con velas Eh, tú que cosa Ojo, como cruje la madera aquí, ¿no? Madre mía, chaval Vale, esta parte me acuerdo, tío Esta parte me acuerdo porque tengo que ir por donde hay telas Porque si no aquí el amigo Se entera que estamos pasando, ¿sabes? De hecho, ahora va a cruje y ves Me ha pillado, me ha pillado, ¿o qué? No, no me ha pillado, no me ha pillado, no me ha pillado O sí Me está buscando, me está buscando Que no metan la mano ahí No metan la mano ahí Uff Uff Uff, chaval, qué tensión acá Mira ahí como ¿Qué hace? Los embalsama, tío Embalsama a los niños ¿O qué no dices? Los convierte en carne O yo qué sé Porque van ahí pinchados, ¿ves? Son como pinchos para la carne, tío Y el tío estaba cogiendo jaulas con niños O sea que Esa de niños O personitas o lo que fuera No tengo ni idea qué son, tío Pero el bicho da mal rollo como el sol, ¿sabes? Vale, parece que Parece que se acaba un poco Tranquilito, amigo, tranquilito Vete para tu mesa Déjame tranquilo, tío Uff, que esto de abajo va a crujir también, tío ¿Esto lo puedo tirar? No Vale, coge por ahí abajo y ya está Bien, por saco Vale, 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 vale Dime qué nos va a pasar esta habitación, tío Hostias, hostias, hostias Hostias, chaval Vete de aquí, tío Pídate, déjame tranquilo Qué mal rollo, chaval Cierra esa puerta Por favor, ciérrala Que más quieras, tío Vale, 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 vale Bien Uff Chaval Qué maldito mal rollo, tío Vale, para adelante, ¿no? Hostia, tú no puedes hacer más ruido, ¿no? Uff, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene Me voy Uff, corre, corre, corre Sube, sube, sube No sé qué meta la mano por ahí y llegue o algo Que tiene las manos muy largas, tío Hostia, tú Qué mal rollo hace Uff Zapatito ahí, tío Mira, ahora es otra de estas O sea, hay veces que son velas Otras que son los farolillos Las cosas que sean Cosas que se pueden encender, chicos Ya está Cosas que se pueden encender y fuera Uff Qué mal rollito, chaval Se empieza a poner esto mal rollero, ¿eh? Se empieza a poner esto mal rollero Sí, señor Sí, señor Vamos a ver Wow, 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 wow Se está escuchando algo, ¿eh? Venga, tú Venga, tú Corre, corre, corre Vale, vale, vale Vale, 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 vale Uff Vale, sube rápido ahí ¡Sube rápido! Madre mía, se la ha pensado Vale, ¿dónde está la siguiente maleta, tío? Buah, si está lejísimos, tío Está lejísimos Corre, 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 corre ¡Que te pilla, que te pilla, que te pilla, que te pilla, que te pilla! ¡Corre! Uff ¡Uh, chaval, ¿qué es eso? ¿Qué, pero son todos zapatos? Esto es como muy de la Alemania nazi, esto, ¿eh? Del campo ahí lleno de zapatos de los muertos Es... ¡Hala, chaval! Pero es que está todo lleno de zapatos, que será de los que... Vale, me acabo de caer, chicos Me acabo de caer y me van a pillar ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, no me pilla en la parte que me tiene que pillar Y como soy subnormal profundo, voy y me caigo ahí Pero bueno, no pasa nada Eh... Son todos, fijaos, zapatos De los que habrán matado Convertido en carne O lo que narices Hagan aquí con la peña, tío Corre, 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 corre Bueno, al principio no viene muy rápido, así que Vamos, vamos ¡Eh, súbete, eh! No me jodas Se había quedado ahí como parado Vale, vale, vale Lo volvemos a hacer Tampoco es muy complicado, ¿eh? Tampoco es muy complicado Vale, vámonos, vámonos ¡Ugh! Corre, 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 corre Hay que no llego Hay que no llego Hay que no llego Vale, sí que llego, sí que llego Vale, esta vez vamos a entrar donde toca, ¿sabes? ¡Ahí estamos! ¡Ja, ja, ja! El cántese ha ido para otro lado Vale, vale, vale Hace mucho que no vemos Ningún pequeñajo, ¿no? Llevamos un ratito sin... Sin ver ninguno ¿Por aquí abajo puedo ir? No, por aquí abajo no puedo ir Y supongo que será por aquí delante Porque tampoco es otro camino ¿Sabes? Vale, vale, vale ¡Uy va, uy va, uy va! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios, siento! ¡Que me pilla, que me pilla, que me pilla, que me pilla! ¡Oh, esta parte me acuerdo! Esto de aquí, pero era distinto, ¿eh? Esto que estáis viendo. Dios, 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 que no me vea. Mira, 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 mete aquí dentro. Mira, mete aquí dentro. Aquí seguro que no me pilla, tío. Aquí seguro que no me pilla. ¡Uf, qué mal rollo, tío! ¡Eh, no, no, esa manita, esa manita! Esa manita, ¿eh? Esa manita, chaval. Esa manita. ¡Oh, oh, oh, un pequeñito! Dos pequeñitos y se va por ellos, ¿eh? Se va por ellos el tío asqueroso. Vale, vale, vamos por aquí. Vale. Esta zona no estaba en la demo, ¿eh? No la recuerdo para nada. Me da un mal rollo porque... El tío tiene que estar por aquí cerca, en algún lado, digo yo. Vale, tengo que usar esto, tío, de verdad. ¿Pero con qué? Si no hay nada aquí para pulsar. Aquí no hay nada para pulsar. Tengo que mover la caja o algo. Ojalá tengo que mover la caja para algo, pero no sé exactamente para qué, ¿eh? Yo la voy a mover. Tampoco tengo nada mejor que hacer, ¿sabes? O es que hay un boquete ahí abajo. Parece como que hay algo debajo de la caja, ¿no? Sí, mira. Hay como un... ¡Oh, oh, oh, oh! Maldito cacharrito. Tenía que hacer ruido, ¿eh? Supongo que me lo tengo que llevar, ¿eh? Pues maldito cacharro. Espérate, vamos primero a mirar por aquí a ver si hay algo. No hay nada, pues hala. Me da la sensación de que esto me lo voy a tener que llevar, ¿eh? Mira, hay un pequeñín de eso ahí. Vale, vamos por aquí. Deja de hacer ruido, tío. ¡Maldito monito de las narices! ¡Me pone de los nervios! Venga, te vienes conmigo, anda. Es que me da la sensación de que lo voy a tener que usar para algo, ¿sabes? Igual no, igual me confundo, pero... Pero la sensación... Bueno, hay otro mono ahí arriba, tío. Vale, está el tío ahí arriba. Mira, 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 mira. Vale, hay varios monos, así que no creo que me haga falta... Este en concreto, ¿eh? Lo voy a dejar ahí. Pero sí que voy a mirar por aquí a ver si hay algo, ¿no? No parece haber... ¡Oh, mira, sí, 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 sí! Una figurita de esta garrollo coleccionable que no sé muy bien para qué es, pero... Pero para algo ha de servir. Vale, supongo que tendré que subir por aquí cuando el tío esté en otro lado o algo. ¡Ah! O tendré que usar los monos. Vale, vale, ya lo tengo. Ya lo tengo. Tengo que usar este mono... Para traerlo. Y supongo que el tío irá allí. O igual, ¿no? Ir... Ir lo que es ir... Va. Vale, 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 vale. Vale, con calma. Con tranquilidad. Esto lo cogemos. Vale, ahora va a ir para allá. Como loco. Y yo voy por aquí. Vamos, 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 vamos. ¿Y este para qué es? Vale, esto será para llamarle la atención, ¿no? Sube, 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 sube. Corre, 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 corre. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que tiene la mano muy larga! ¡Corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Y tan larga! ¡No! ¡Venga, qué falso! ¡Pero si no me ha pillado! ¡Qué falso, chaval! ¿Lo habéis visto como más... Como me ha tirado para atrás? ¡Ja, ja, ja! ¡Falsísimo, loco! ¡Falsísimo ha sido eso! Vale, eh... La cosa es... Ahora el monigote que estaba aquí... ¿Lo tengo o tengo que volver a pillarlo? Tiene pinta que ya lo tengo, ¿no? Sí, ya lo tengo. Vale, vale, vale. De hecho, están ahí como los trocitos. ¡Buah! Pero, 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 pero... Si me ha pillado más de mentira que todas las cosas, chaval. Me ha pillado más de mentira que todas las cosas, tío. Vale, vale. Este va a ir para allá porque es donde está el ruido. De mí va a soplar. Vale, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a coger esto de aquí. Y lo voy a tirar para allá. Y así, así que no venga aquí, ¿sabes? Vamos, 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 vamos. Vale, venga, venga. Rápido, rápido, rápido. Ahora estamos yendo mejor. Rápido, 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 rápido. Vale, entra ahí, entra ahí, entra ahí. ¡Uh, uh, uh, uh! Madre mía, antes me ha cogido un poquito de trampa, ¿eh? Las cosas como son. Antes me ha pillado un poquito así... Un poquito regular. Un poquito regular, tirando a... Trampa, ¿qué me has hecho? Pero bien guapa, vamos. La trampa. Hostia. Hostia, loco. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso que cuelga, tío? Este edificio es harto raro, de verdad. Es un trozo de reloj o algo así. Venga, vamos. Tranquilito. Tranquilito, esta puerta se va a caer. Mira cómo está separada del marco, tío. Madre mía, corre. Corre, 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 corre. ¡Uh, uh, uh, uh! No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí, señor. No estoy aquí. Voy a coger uno de tus zapatitos. Oh, vale, cuando toca el ese se vuelve todo loco, ¿no? Por el ruido. Vale, vale. Voy a coger uno de tus zapatitos y lo voy a tirar... Al botoncito. Corre, 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 que se ha enterado. Corre, que se ha enterado, corre, que se ha enterado, corre, que se ha enterado, corre, que se ha enterado. Corre, que se ha enterado. Dios mío, ¿dónde me meto, dónde me meto, dónde me meto? ¿Dónde mierda me meto? Vale, me he quedado aquí, me he quedado aquí, me he quedado aquí, me he quedado aquí. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! No, hasta aquí no vengas. No, no estoy. Me he ido. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. No me has encontrado. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué suerte de mí, chaval! ¡Qué suerte! Vale, vale. Entra por ahí, entra por ahí. ¡Oh, chaval! ¡Uf, esos libros! ¡Uf, esos libros! ¡Uf, esos libros! No tienen ni pinta ni nada de que se vayan a caer, ¿verdad que no? ¡Ah, hombre, que va, que se van a caer! Pequeñito, ¿no, Dalí, ese? ¿Ese es el pequeñito, tío? Pequeñín. Pequeñín, ¿dónde te metes? No me hagas ir para los libritos. Que se me va a caer seguro. Venga, tiene abrazito, pero ya, ¿eh? Ya está, venga, se acabó. Vale, esos libros no han hecho ruido. Menos mal que han caído en blandito, tío. Menos mal que han caído en blandito, tío. ¡Qué mal rollo, tío! Ha pasado tres veces la mano por al lado mío y no me ha pillado de milagro, vamos. No me ha pillado de milagro, chaval. Vale, puedo subir por aquí arriba, ¿no? Tranquilamente. Ah, pues mira, nos subimos todo por aquí. Bueno, los libros están empezando a hacer ruido, cayendo, ¿eh? Vale, vale. Aquí una velita. Enciéndela, por favor. Vale, vale. No hemos tocado las... No hemos tocado ninguna tecla del piano. Pero eso tiene toda la pinta de que me voy a subir y se van a caer los libros, ¿eh? Cada vez está más inclinado esto, chaval. Ostras. 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 Y es que baja de cualquier lado. Parece una maldita araña, tío. Pero muy mal rollera, ¿sabes? Vale, a ver, está por allí. Y yo necesito la manivela de eso. ¿Dónde está la manivela? Ah, ¿quién lo sabe? Vale, 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 vale. Yo voy a seguir por el suelo por aquí. Oh, 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 oh. Mira, por aquí parece que puedo ir. Parece que puedo ir por aquí entre medio de... La estantería. Corre, corre, corre. Juraría que por ahí podía haber ido, ¿eh? O sea, ¿ves que hay un hueco ahí en la estantería? Yo creo que sí que se puede ir, ¿eh? Yo creo que sí se puede ir, pero... Como que se ha quedado ahí... Y no lo ha hecho, ¿eh? Ahora vamos a ver. Si no, tendría que subir por los libros, supongo. Tampoco es un problema, pero... Yo juraría... Mira, a ver si es que hay un montón de hueco, tío. Es que hay un montón de hueco, ¿sabes? No quiero la maldita pelota. No quiero la maldita... Vale, de momento parece que no me ha visto. Ahora sí me va a pillar, ¿eh? Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, 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 uh. Menos mal, que ciego, chaval. Menos mal, que ciego. Vale. Sube, 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 sube. Rápido, date prisa, date vidilla. Ay, yo juraría que podríamos haber pillado, ¿eh? O sea, ha sido un poco... Ha sido un poco falso esto, pero bueno. Uy, el muñequito. Uy, el muñequito. Espera, espera. Aquí estoy viendo una cosa que me ha llamado la atención, ¿eh? Aquí estoy viendo una cosa que me llama la atención. Enciéndeme eso. Por lo menos empecemos aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Menos mal. Menos mal que lo he encendido, porque me acabo de meter la hostia padre, chaval. Vale, supongo... Ahora vamos a descubrir si eso es un punto... No, no. Pues la luz solo sirve para encender la luz. Ya está. No es un checkpoint ni nada por el estilo, ¿vale? No es para tener un checkpoint, es... Pues la luz. Ya está. Enciendes luz y... Y ves mejor y tal y cual. Vale, vale. Vamos a ir poco a poco. Esta va a intentar no caernos. Es importante. Es un detalle bastante importante a tener en cuenta. Uf, estos bloques, tío. No toques el mono. No te caigas. Hostias, hostias, hostias. Vale, 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 vale. 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 Vamos a dejar que pase. Vale, yo ya puedo bajar por aquí. ¿Habéis visto la mano ahí bajando, tío? No sé si entra aquí dentro, tío. Vale, vale. Es por los libros, es por los libros. Corre, 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 corre. Ahí, si no toco el suelo, no cruje la madera. Perfecto. Perfecto. Uf, chaval, que mal rollo de brazos. Que tiene aquí el amigo, ¿sabes? Vale. Supongo que tengo que... ¿Encender? ¿En serio va a entrar ahí? Che, que mal rollo de música, tío. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vale, está entretenido ahora. Está entretenido, está entretenido. ¿Puedo coger por aquí, tío? Ahora sí, ¿no? Te ven por saco, loco. Antes no podías. Vale, vale. Ponga eso ahí. No sé qué va a activar esto, pero... Que lo active rápido, por Dios. Vale, nos está subiendo el piano, creo, ¿no? Corre. Vale, con eso me vale. Con eso me vale... Salto de fe. Uh-huh. Uh-huh-huh. Vamos, vamos, rápido que está viniendo, ¿eh? Que no tengo todo el día, tampoco. ¡Epa! Vale. Sube por ahí, sube por ahí. Uh-huh-huh-huh-huh. Madre mía. Madre mía, chaval. Qué estresaco de juego. ¡Ja, ja, ja! Vale, por aquí... Esto es una zona así como muy de gas y cosas raras. Supongo que el gas si me da... Me hace algo, ¿no? Sí, me quema. De hecho, me revienta la cara. Literalmente. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, 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 vale. Por lo menos supongo que esto es un checkpoint. Sí, es un checkpoint. Vale, pues tendremos que buscar... Supongo que cómo apagar el gas o algo. O bueno, también es más fácil si saltamos por aquí sin más. Vale, 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 vale. Vale. Oh, pero aquí hace falta... Ah, vale, vale, vale. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo. Supongo que esto de aquí es una carretilla. Claro, y la tengo que mover... Por aquí... Y más bien por atrás, pero bueno. ¿Hay algo por ahí? No, no parece que haya... ¡Uy, la carretilla se... ¡Ah, claro! Con el vaivén del barco, o lo que narices sea esto... Pues se va moviendo un poquito. Vale, la vamos a dejar ahí en el medio. Ahí me parece lo justo. Ahora, ya va así. Vale, vale, me acabas de hacer un favor. Porque se me estaba yendo para el otro lado y me ha acojonado un poco. Vale, tenemos que poner esto aquí. Y saltar para llegar al pomo. Me imagino. No te vayas para ningún lado, ¿eh? Tira para allá, tira para allá, tira para allá. Tira para allá, anda. No te puedes. Ahí estamos. Y ahora... ¡Epa! Vale, 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 vale. Uf, menos mal que no me he soltado rápido, chaval. Mira cómo está el suelo por aquí. No voy a correr tanto que este suelo hace un ruido de la hostia, chaval. Como venga el tío me va a pillar del tirón, ¿sabes? Venga, sube por ahí. Uf, qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo, tío. Uy, esos boquetes. Qué poco fiables son esos boquetes, chaval. Lo sabía. Lo sabía. ¡Ja, ja, ja! Lo he visto venir, tío. Mira cómo busca, tío. Vale, ¿vas a dejar de mirar o tengo que pasar cuando estén mirando para arriba? Vale, 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 vale. Vale, uf, el tío sabe que estamos aquí, ¿eh? El tío sabe de sobra que estamos aquí, chaval. Corre, 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 que está cabreado. Uf, me va a pillar, ¿eh? Va a to meter aquí el amigo. Va a to meter. Vale, me voy, me voy, me voy. Uf, je, je. Uf, tendré que jalar de las barras metálicas. ¿Ese es eso o qué? Está subiendo por aquí, está subiendo por aquí. No me gusta. Vale, vale, vale. Quita las manos de ahí. Quita las manos de ahí. Uf, sí que hay que jalar, sí que hay que jalar. Bueno, ¿por qué no jalas, chica? Ahora, ahora ha salido la barra, ¿la habéis visto? Un cuarto de hora después. Está como jalando, pero no consigo sacar la barra del sitio, tío. Vale, a ver si lo consigo ahora. Me tendría que esperar que quite... Buah, es que quita esa mano de una forma que me pilla del tirón. Vale, mejor esperar del otro lado, ¿vale? Donde estábamos antes. Mejor esperar por aquí. Saltamos e intentamos quitar la barra, ¿eh? Venga, 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 venga. ¡Uf, chaval! ¿Y qué vamos a cortar en las manos? Vale, está llevando esa mano para allí. Yo me quedo por este lado. Ahora quitarás esa mano en algún momento. Y vamos a quitarle esta barra. Va a ser mejor. ¡Ahora sí, chaval! ¡Ahora sí! Antes no se la quitaba bien, ¿sabes? Madre mía, que te va a caer toda la cajita. Encima, loco. Te va a caer toda la maldita caja encima. Asqueroso. Venga, venga. Empieza a mirar por ahí arriba. Vamos, vamos, vamos. Quita esa mano, quita esa mano, quita esa mano, quita esa mano. Vamos. ¡A tomar por saco tus manitas! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Esa mano, esa mano, ¿eh? Que la mano todavía me quiere copillar, tú. ¡Oh, se está pegando como cabezazo! No sé si lo escucháis. Pero da muy mal rollo, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chaval! ¡Hala! Otro logro. La guarida se llamaba esta... Bueno, el logro que me han dado. No sé cómo se llamaría el nivel. Supongo que se llamaría la guarida también. El otro era la prisión. Pues esta es la guarida. ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué guapo! Cuando le hemos cortado las manos, mora. ¡Y venga, a tomar por saco! Bueno, a ver qué nos toca ahora, ¿no? Estamos en mitad de un... No sé. De una alcantarilla de esta. Bueno, un respiradero. Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, sabéis darle un like, que es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!